Sí, sí, ¿se puede? ¡Órale! Gracias. Ya se te va a hacer tu... Pues torta, te puedes echar, ¿no? No, va a ser un tamalito, porque ya había pedido yo mi desayuno. Pero te digo la suerte que tienes. ¿Tengo que comer? Yo no quería tamales, y Jorge lo sabe. Sí, ¿no? Pues así quería, pero dije, no, vamos a desayunar otra cosa. Y miren, en la escena me tengo que comer un tamal, de mole. ¿Por qué la vida pone todo para que se te acomode? Porque la vida me quiere, Dios me quiere, recuerda. Recuerda que la vida me quiere. Me ha dado regalos en los últimos días muy grandes. ¿Y de qué es ese tamalito? De mole. Y está calientito. Hijo del mal. No manches. Miren, 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 ven esto, ven esto. Así circula todo, ¿no? Así vas allá en el coche. ¿Vas a cogerla con tu tina? Gracias, Juanita. Pero no nos lo vamos a comer hasta la hora de la toma. Qué bárbaras, ¿cómo son? Gracias, morro. Exacto. Una es para el morro. Pero están calientitos todos los tamales. Meramente profesional. Vean esto, están calientitos todos los tamales. Estos amigos de arte se rifa, porque todos los días son este, tamales nuevos. Lo que sí está feo, si está bien, gacho, es que la jarocha anda de empresaria empoderada. Morro, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque de por sí no me hacía caso. Porque de por sí no me hacía caso. Entonces ahora menos me va a pelar siendo metida en las ventas. Poli, pero la jarocha siempre se ha dedicado a las ventas. Pero la jarocha siempre se ha dedicado a las ventas. Por favor. Ay, por favor. Sí, la jarocha siempre se ha dedicado a las ventas. Ahí en su local vende medias. En su local vende medias. La jarocha vende medias. ¿Pero la jarocha vende medias? Está para los héroes al morro, dice medias horas de... Ah, no, al revés, así. Medias horas de... Pero no te vayas hasta atrás, es más como... Como el... así de... Ay, por favor. Sí, la jarocha siempre se ha dedicado a los vendes. A las ventas. En su local vende medias. En las ventas. Ahí en su local se anda vendiendo medias. ¿La jarocha vende medias? ¿A poco la jarochita vende medias? Medias horas de... Medias horas de... ¡Eh, Poli! No, respeto pa' el chico. Si el morro, así como lo ves, con su peinadito de voy a ver a mi madrina, cuando tú y yo venimos de regreso, el morro ya está formado en la fila de los tama... No. No, se lo dice. Ya venía la suspensión de la gacha. ¡El chiste! El chiste es que este, haya sido como haya sido, este nos da la vuelta. Lo que sí está... No, se le dicen el patalazayando, el navego con banderas. Sí. No, pero ¿sabes qué? Lo que sí está gacho. Grabación. En cinco, cuatro, tres... Tres, acción. ¡Tabales! ¡Tabales! ¡Ay, tabales! ¡Como ño! ¡Como ño! ¡Como ño! ¡Maya! ¡Mi jefe, don Manuel, no se anda revolcando en lo oscurito. Yo quiero mambo de Albertano. Albertano se anda revolcando con mi jefe, ¡como ño! ¡A ver, a ver! ¡Puede, puede! ¡Cómile, cómile! Mira, mejor deja que nos platique el morro. Resulta que la Britney quiere desalojar a Albertano y la cobocha en el escudo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno porque en esta cobocha en el escudo se hay. Luego me ando ahí, pegue y pegue todo así por la cabecera. ¡Ay, le toque, toque, toque! ¡Ah! ¡Me duele! Yo veo el chichón, está bien feo, ¿verdad? No, sí, sí, yo lo vi. ¿Y por qué? ¿Qué andas vas haciendo, poli? ¿Qué? Ese, mire, lo que pasa es que cuando Tano no está, yo le ayudo con el aseo, ¿eh? Y cuando levanto así el buró y entonces le limpio y me levanto y... ¡Ah! Bueno, ya, ni que le están me preguntando. ¿Qué no es que está aquí el chico? ¡Poli, Albertano, Poli, ¿qué está Albertano? Yo voy a estar todo el día con este vestido, vestuario. ¿Cómo? Las cuatro escenas que tengo hoy, voy así. Liza y liza, casi, casi de piquete de obligo. No, comandante, esta situación no la voy a tolerar. Esta situación... No la voy a tolerar. No la voy a tolerar. ¡No, comandante! ¡Ay, eso! Hablo, hablo. No la voy a tolerar. Esta situación no la voy a tolerar. A ver, ¿cómo le hago? Pero Albertano, yo lo saco de la casa de mi jefa. Yo lo saco de la casa de mi jefa. ¡Dios! ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? 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 Y nos vamos a ir a vivir juntos. Nos vamos a ir a vivir juntos. ¡Sas, culebra! ¿Ah, eso lo hace él? No, sí que sí. ¡Sas, culebra! Digo, culebra. ¡Sas, culebra, no! ¡Sas, culebra, no! Es que yo, no, fui yo, fui yo. ¡Sas, culebra! ¡Oh, ching! ¿Te quejas y...? ¡Sas, culebra! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y te vuelves a sentar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Policía! Dale corriendo y la tira. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Vamos a la joyería. ¿No vamos a hacerla mejor? Vamos a la joyería. ¿Estás hablando con las bicamérica? Sí, sí ha pasado. O sea, por favor. O sea, ya la... ¿A todas? Y una toma. Ya las toma. Justo que estemos aquí, cabrón. Y que le estén poniendo tantas escenas juntos al comandante y a la poli. Eso está bien chido porque en la primera temporada tuvimos más poquitas. Casi no nos vimos. Creo que ya hicimos todas las que hubiéramos hecho en la primera temporada. Ajá, en estos tres días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!